¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Amigas por nuestro canal. Mundo Game, mi nombre es Miales Trench y ustedes ya me conocen y estoy con el guapísimo Javier Sotelo en esta semana para entregarles las más ricas papitas y los cagüines que rodean nuestro mundo. Así que ya saben, quédense aquí para ver los titulares de hoy. Y estos son... Bueno, la primera polémica que hablaremos el día de hoy serán los comentarios que hizo Bolet Favres contra Jaime Barak en un programa de otro canal. Quédense para ver más detalles más adelante. Revuelo ha causado la campaña lanzada en el Metro de Santiago por iguales. Muchos políticos se han puesto en contra y han pedido ver en qué se están gastando los fondos de nuestro país. Por otro lado, también en el mundo de la política, la diputada Carmen Marina Goitia, de RN, ha causado revuelos por sus dichos contra la actriz nacional Daniela Vega. Quédense para más información acerca de estos acontecimientos nacionales. Bueno, entonces vamos con el primer tema, que es los comentarios que hizo Bolet Favres sobre Jaime Barak en un programa... De la competencia. Exactamente, acosados, donde dijo con estas palabras textuales que Jaime Barak estaba sobrevalorada y su cara era un tutorial de YouTube. ¿Qué piensas respecto a esta situación? Mira, es que en Polítmica y Transformista hay que ver bien de dónde vienen las palabras también, ¿cachai? Yo he visto, o sea, a mí me han criticado demasiado y en el mundo de Transformista generalmente se critica mucho a las que van triunfando, sobre todo me he dado cuenta de que las más... Antiguas. Las más antiguas, que no, podía decir viejas porque se pueden ofender, ¿cachai? Las más antiguas critican un poco más a las nuevas porque tienen un poco más de facilidades para desarrollar en el ambiente. Te cuento toda la razón. Porque ustedes no tienen la culpa de que en estos tiempos sea, entre comillas, un poco más fácil prepararse, comprar las cosas. Antiguamente, obviamente, era complicado, por ejemplo, una peluca conseguírsela. Los mismos vestuarios tenían que hacerse de ella. Pero eso no... Hace como unos 15 años atrás, si no me equivoco, vestirse de mujer era falta de la moral y de alguna costumbre. Se los llevaban presos por eso. Por eso. Pero eso no le da ningún derecho para venir a denostar a otro Transformista que, en lo personal, yo encuentro que ha avanzado demasiado en muy poco tiempo. Y me parece que muestra algo un poco más distinto a lo más normal, el make-up que ocupa, las producciones, incluso en los shows. Aunque yo, bueno, como todas Transformistas, a veces hay shows que dejan mucho que desear, pero todos tenemos... Yo creo que todos tienen su altiva. Claro, de hecho, este vestido me recuerda a un show malo, muy malo, que hice alguna vez en la vida. ¿En dónde fue eso? Para buscar el video. Vamos a buscar este video para ver. Y sacró la de Bill. Yo creo que la gente lo debe haber visto y fue un asco rotundo. Pero bueno, como te digo, no hay excusa para venir a criticar a otra Transformista. Igual, una diferencia... ¿Por qué lo critican? ¿Que dice que es básica o que...? Dice que tiene el talento que se le está dando en estos momentos. Siendo que igual, Paul S. Fabres le dobla en trayectoria de tiempo. Y Paul S. Fabres está donde mismo, está igual, hace lo mismo que ha hecho durante 23 años. En cambio, Jaime Barak lleva 12 años recién de Transformismo, ya tiene bastantes premios. ¿Cuánto lleva a Jaime Barak? 12. ¿12? Yo creía que era más nueva. Bueno, que igual se hizo un monstruo más conocido hace poco, pero... Ah, bueno, sí. Gracias a Miguel Rebar es la evolución, donde estuvo participando y sacó segundo lugar. Oye, hay que recalcarlo también, Jaime Barak fue la gran ganadora de la última edición de Amiga y Rivales. Exacto, y en la anterior sacó segundo lugar en la evolución. No, sí, algo escuché por ahí de que se mandó una cagada también. Exacto. Por eso no ganó y ahora vino por la revancha, pero yo vi el show de Amiga y Rivales y me gustó, fíjate. Yo fui a verlo en vivo, además estuvo ahí aplastado, pésimo, no voy a respirar. La jade te cayó encima. Claro, me saludaron unas pelucas, las plumas. No, pero estuvo bastante bueno. A pesar que Rivales también dijo que ganó gracias a que fueran otras transformistas a apoyar el show. Pero es que si lo vemos de ese modo, también Mayra Huitón, también llevó a varias transformistas a tercer lugar. Exacto, porque ellas tienen el apoyo de sus compañeras. Claro, entonces como que no le veo mucha coherencia a los dichos de que porque llegó a otras transformistas ganó, sino que porque Jaime Barak es un personaje bien querido a esta altura. Y ahora en el nuevo reality del Fausto Discotel, bailando, le está yendo muy bien. Exacto. Hay que decir que ha sido con, creo, si no me equivoco, la segunda semana consecutiva que ha llevado más votos, Jaime Barak junto con su pareja Alejandro Santiago. Bueno, y siento que Jaime está en un punto muy alto. Y me acordé de algo, no es primera vez que Bolet ataca a algunos transformistas que le está yendo bien. En el 2014, también atacó a Botota Fox, nada más que era una marcha que se hizo en Plaza Italia arriba del escenario y se fue todo contra ella, cuando ella está como en el pic mayor de su cabrera. Estaba en su boom, como dijo la Zulibar. Yo creo que no va a ser para probar un poco de pantalla, porque ella quería no... Es que yo ahí encuentro que es como un poco más de resentimiento. Sigue el mismo resentimiento que yo expliqué hace un momento atrás, de que a las viejas, en este caso, les costó mucho más ser conocidas, tener como un mundo más, y que las nuevas, porque, digamos, los tiempos han cambiado. Pero bueno, ahí hay que ver qué sucede y si se le da más tribuna a Bolet, o el tema va a quedar ahí. Sí, ustedes pueden comentar aquí abajo qué opinan acerca de esta polémica que se han... De estos comentarios que hizo Bolet, si está de acuerdo o si no. Así que vamos a estar atentos a todos sus comentarios y saludos a la Javier. Bueno, antes de seguir con el siguiente tema y no el último, vamos a ir con una pausa a comerciales con la Mial Strange y su estupendo vestido de hoy. Muchísimas gracias querido Javier por la estupenda, pero también un oficiador esta noche que es cerveza Claston, 100% artesanal y sin químicos y tampoco, tampoco nada que venga de los animales para la gente grana, de la más dulce hasta la más amarga, de todas las variedades, productos, etcétera, etcétera. Cervezas Claston hechas en Machalí, o sea, 100% de la región de O'Higgins, que nos acompaña esta noche con su auspicio. La puedes encontrar en Facebook y al número que va a aparecer aquí abajito, así que llame ya y haga sus pedidos para nuestro gran auspiciador Cervezas Claston y un besito para todo el mundo. Gracias Claston por tu oficio. Un aplauso para nuestro oficiador Claston y seguimos con el último tema de hoy que corresponde a la política chilena, porque no todo gira en torno a mundo gay. No todo gira en torno a mundo gay. No, mentira. No, pero solo queremos ir un poquito más allá de lo que generalmente se hace en los canales de temática gay, porque no importa como país, o sea, como comunidad... Lo que está pasando y afectando a nuestro país. Y las políticas públicas que también nos imponen a nuestros senadores y al presidente de la República, por supuesto. como lo que pasó en el Metro de Santiago, con la campaña Iguales, donde varios políticos están criticando esta campaña, ya que dicen que según ellos se están ocupando gastos del país para hacer este tipo de campañas que no apoyan y no cumplen ninguna función. Más que poner una ideología. Aunque yo digo que igual cumplen un poco las cosas, porque ¿cuántas personas? ¿A qué edad te sumiste tú? ¿Cómo a los 16, 17? Yo también a los 17, porque viví toda una niñez aterrada de las cosas que pudieran decir o hacer la demás gente. Es que ya no lo hacían, porque uno escuchaba y veía las noticias y el mismo colegio pasaba constantemente. Claro, el bullying que se da ahora incluso todavía, y eso que los tiempos han cambiado demasiado. ¿Por qué no hacer una campaña política o social donde...? Para informar a la gente de qué se trata esto, tampoco es que estén imponiendo porque van a ver ese video, van a ser homosexuales o transexuales o bisexuales. No, eso es porque... Mira, es que esa es... Ser bien enfática en este sentido. Y voy a dar nombre y aunque me demanden porque me da exactamente lo mismo. Esta vieja reculia de la Marcela Aranda ya me di en la teta hinchada. En serio. Señoras, por favor. Está hoy la vieja... No, y mira. Lo peor de todo es que tiene una hija trans. Que eso yo creo que es lo que más... Que ella lo hace más que nada. Yo creo que por dinero, porque hubo un año. Lo averigüé. Sí, me informé para ver. Ah, ya tuvo un hombre culto. Hubo un año que trabajó para un gobierno y no lo hacían gratis ni por amor a Dios ni a la iglesia. Ay, sí. Que sacaba su buen recorte ahí para estar en esas campañas contra la diversidad. Si bien yo también un poquito me había informado que era asesora de un diputado. Exactamente. Si no me equivoco. Entonces cortaba harto que hacer la corta a la señora. Así que tampoco le creó mucho eso de que la abuela no tenía ni a Dios ni a salvar el núcleo familiar que viene. Yo antes de asumirme, yo creo que la gente lo sabe. Yo antes era evangélica. Yo tocaba el pandero. O sea, llegué a las mañanas con el micrófono. Por supuesto. Muy bien. Y yo no me avergonzo de mi vida pasada. De hecho, yo siempre lo he dicho que si la homosexualidad fuese permitida a la iglesia, yo seguiría yendo a la iglesia. Obviamente no sería transformista, pero seguiría yendo a la iglesia. ¿Por qué no? Bueno, que no, nunca sale. Que sería la nueva pastora. Espérate que me estoy moviendo. Me voy a tocar el almuerzo. Sigamos. Esta señora cumple, o sea, no cumple porque básicamente da un discurso de odio básicamente a la comunidad gay, a la comunidad trans. Siendo que en su propia hija, porque, bueno, ella lo trata de hijo todavía. Que yo creo que ahí va más afecta la psicología de esa persona, Carla, si no me equivoco, Carla Aranda creo que se llama esta niña. Porque lo que yo he visto es estupenda. Va más la psicología de que tu madre no te apoye porque ya es complicado pertenecer a una comunidad y que el mundo, o sea, que la sociedad no te hace, no te hace. No te hace que ni siquiera tenga el respaldo de tu familia. Por último, si tienes el respaldo de tu familia igual es un apoyo y una ayuda. Pero aparte, si no te hace que tu familia también te va en contra de ti igual es difícil, es complicado el tema. Súper complicadísimo. Y bueno, por lo visto esta señora no se aburre de tirar mala onda contra la comunidad LGTB. Y no se va a aburrir. Este es el tema. Y lo peor de todo es que los canales de televisión le siguen dando tribuna a gente como esta para que siga hablando y siga dando su discurso de odio. Yo creo que esta gente está con mentalidad antigua que todavía no se abre la mente porque la familia ya no es papá, mamá, hijos. La familia se amplió. Puedes haber abuela, nieto, mamá, hija, papá, hijo, papá, mamá, hijo, mamá, mamá, hija. Mira, mira, nos vamos a alargar un poquitito más. Pero mira, hoy día justo me venía en el Uber y el chico que venía manejando el Uber, era bastante guapo, ¿eh? Pero el tema es que esta vez me dice, yo no tengo ningún problema con la gente homosexual porque yo tengo dos mamás. Me dijeron, yo tengo dos mamás. Su mamá era, su mamá era lesbiana. Así que si estás viendo esto, mi amor, te mando un saludo y gracias por traerme tan rápido. Menos mal, porque ya estaba aquí, podría ir esperando hasta. Ya. Así que eso, esperamos, como dijimos en todos los anteriores videos, sus comentarios, qué opinan al respecto de esto, si están de acuerdo contra esta campaña, si sienten que sirve a la comunidad. Y desahoguese contra esa vieja puta, porque puta que me tiene aburrida. Hagamos sus hacks. Como ella lo hizo, también nos ayudamos. Sí, con la comunidad no te metas. Hashtag. ¡Ay, si yo debería ser presidente de la república! Lo siento. Continuando con... con el... bueno, ya, lo siento. No alargamos mucho y la noche se nos hizo... No estás gritando, ya. La noche se nos hizo larga, así que nos tenemos que despedir. Sí, lamentablemente, el capítulo de hoy llega hasta acá. Llega hasta acá. Pero acuérdense de suscribirse, comentar si les gustó, si no les gustó. ¿Qué podemos mejorar? Si quiere que Javier venga con un poco menos de ropa, yo no tengo problema. Según la pauta no puedo. Oye, ahora ven con camisas toda la temporada. Ah, yo estoy apoyando. Nos vamos a ir a huelga. Yo y la Julieta nos vamos a ir a huelga. Para que pueda estar un poco más... porque hace un calor infernal. Pero bueno, yo sí. Vamos a ver si se puede hablar el tema. Claro. Bueno, Javier. Javierito, Javierito. Un gusto. También. No le quedaste marcadito. ¿Qué? No, así que, chicos. Un gusto. Y si quieren hablar de algún tema, tienen idea, también pueden comentar abajo. Y como lo dije antes, están las redes sociales de Javier, mías y de Julita Maquina también, que las vamos a dejar en la descripción. Si tienen algún cagüín, si quieren que hablemos acerca de algún tema, si quieren que invitemos a alguien también, déjalo en los comentarios para que nosotros podamos ver qué podamos hacer y ahí complacer tus necesidades y tus gustos. Exacto. Me despido. Mi nombre, como todos lo saben, Madame Le Strange. Y Javier Sotelo. Así que nos estamos viendo. En el siguiente capítulo de Can... O sea, disculpen. Es que no puedo, disculpa. Es que te mueves tanto. De Entre Amigas. Nos vamos. Vamos, vamos. ¡Ay, qué tupendo de mierda!